¿Qué tal mi gente? Te habla DJ King y el día de hoy te traigo la broma de la llamada de la escalera. ¿Quieres saber cómo reaccionan las personas a esta broma? Pues quédate hasta el final. ¡Comencemos! O sea, sí amor, pero o sea, tú te pasaste con eso, tú, o sea, me metiste a esa cosa sin forro ni nada, o sea, hasta el forro, esto me duele. Obvio que me duele, cómprame un doble, una cosa, una serie, me fue cuando llegué a la casa. O sea, sí, tú, tú tienes eso muy grande. No, o sea, literal, muy grande, demasiado, diría yo. Sí, ando caminando y manca y todo. Sí. Amor, mira, o sea, lo que pasó fue que a ti se te olvidó colocarte el forro, ya, y o sea, tú me pelaste, me pelaste. Y además que tú tienes esa cosa grande, ahí me llegó hasta el estómago. O sea, no, sí, yo hasta quedé caminando manca, aquí en plena escalera eléctrica con el dolor ese, men. Cómprame un doble, no sé, tú me nofé en algo porque estoy que me muero. Sí. Sí, estoy caminando extraño y todo. Ah, no, sí, amor. Amor, si tú, o sea, me metiste a esa cosa sin forro. Sí, o sea, me duele, me duele, si tú, me entró hasta el estómago. Estoy manca, me tocó tomar ese también nofé en ahora. O sea, doble, una cosa así. Sí, porque estoy manca. Me dolió mucho. O sea, sí, amor, pero tú me metiste a esa cosa hasta el fondo, sin forro. Tú todo eso lo tienes muy grande. No, sí, o sea, me duele y todo, hasta el estómago. O sea, ¿te parece poquito? Sí, hasta el estómago y todo. No, no, yo no. Comprame un doble, una satemenofén, algo así. Para el dolor. Ok.